Por el partido que estaban ganando. Sí, la verdad que no, pero... Lo vamos contento, pero era obvio que no se podía jugar. Y un poco, viste, por la expulsión, que yo creo que... Era para una amarilla por cómo estaba la cancha. En otra cancha no le expulsaban a Pastore. No, por supuesto que no, pero... Como está el campo, iban a haber 20 jugadas de esta, y tenía que echar a 20 con esta jugada. ¿Estaba mejor Huracán que San Lorenzo en el momento de ganar? Sí, creo que sí, que estábamos mucho mejor. Lo demostramos y creo que en el resultado también. Fueron 20 minutos, íbamos ganando un acero. ¿La suspensión no le vino bien? No sé, es que no se podía jugar, no sé cómo lo vino. Después hay que ver con el resultado opuesto. Cuando termine el partido hay que ver a quién le vino mejor, pero era obvio que no se podía jugar. Vos como futbolista, ¿preferirías jugar lo antes posible ya? El partido ante San Lorenzo. ¿Crees que... Babington decía, o hablaba del martes o miércoles a más tardar, la posibilidad de volver a jugarlo. ¿Vos también estarías de acuerdo con eso? Yo no tengo problemas. Si juega esta semana, lo jugaremos esta semana. Y si no la otra, creo que sería bueno. Las dos, no tengo preferencia por ninguna. Gracias, Pablo. Gracias a vos. Pablo Gol, capitán y autor. Claro, queda claro que los futbolistas lo quieren jugar lo antes posible. Lo mismo dijo.